Bueno, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien y que, por una, se esté tratando maravillosamente. Para quien no me conozca, como aquí no creo que yo también es la mayoría, soy José Antonio Cortés Paz, soy un antropólogo infiltrado en la Facultad de Sociología de la Universidad de la Provincia. A alguien de la comunicación, no sé de qué, se le ocurre que es para ellos quien abriera esta última sesión de lo que está siendo un congreso fantástico. Un congreso que, además, no solamente es una celebración colectiva de todo lo que la antropología ha hecho, hace y puede hacer, sino que, además, es el congreso en el que, por fin, después de una larga pandemia, nos hemos vuelto a encontrar en persona, con todo lo que eso implique. Creo que es de las cosas, de las muchas cosas, que se van a recordar. En fin, como digo, a esas personas de la organización, quiero agradecer enormemente el privilegio que supone estar aquí ahora mismo para presentar a quien va a intergarse de impartir esta conferencia plenaria de Cielo de los Buenos Aires. La profesora Ulloa trabaja como antropóloga en la Universidad Nacional de Colombia, donde se formó y donde es ahora profesora titular, a la vez que coordinadora del Grupo de Investigación en Cultura y Ambiente. Se formó en esta disciplina, también, a través de su máster y un doctorado en la Universidad de California, Irving. Mantiene una larguísima trayectoria de investigación en campos muy diversos, como los movimientos ambientales en los pueblos indígenas, géneros, feminismos indígenas, feminismos territoriales, ecología política feminista, territorios indígenas y extrativismo. Sus investigaciones actuales versan sobre feminismos indígenas territoriales, y de género en América Latina, sobre transiciones justas y territorios indígenas, y luego haremos conmovido todo esto en su paréntesis. En esta línea se encuadran sus trabajos más recientes, como el libro Territorios sin agua, en el sur de la vagina, publicado en 2020, y los libros editados Mujeres defensoras de la vida y el territorio en América Latina, en 2023, y Mujeres indígenas haciendo, investigando y reescribiendo lo político en América Latina, en 2020. También destacan en esta línea artículos de la reciente publicación, como el artículo Aesthetics of Wind Dispossession, from coal to wind extraction, en La Guajira, Colombia, en 2023. La puesta por la infraestructura, inversión pública y la reproducción de las casetas hídricas en contextos de gran minería en Colombia, también en 2022. Transformaciones radicales socioambientales frente a la destrucción renovada y verde, en La Guajira, Colombia, en 2021. The rights of the wayu people and water in the context of mining en La Guajira, Colombia, en 2020. Precisamente en este campo amplio se centra su ponencia plenaria de hoy, que lleva el título Estéticas de la Dispossession, Nuevos Vientos en el territorio de Guajira, en La Guajira, Colombia. Y con el año, no robarle ni un minuto más, si me merece simplemente darte la bienvenida a Coruña y a este Congreso de Antropología, así como darte las gracias en el propio nombre de todas las personas que organizan el Congreso y de todas las personas que están aquí, por haber hecho ese grandísimo camino que separa Coruña de Bogotá, para estar aquí hoy con nosotros compartiendo esas investigaciones, compartiendo ese trabajo y dándonos la oportunidad de implicarnos en un debate sobre transiciones energéticas, ecológicas, sociales, que aun con dinámicas propias en cada contexto, resonan mucho con fenómenos que están aconteciendo también aquí en Galicia ahora mismo. Así que sin más, muchísimas gracias y te te doy la palabra. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Gracias. Es una alegría y un honor poder estar aquí. Cuando recibí la invitación me pareció que es una alegría poder compartir con ustedes. Gracias a Gantron, a la Asociación de Antropología en España, al Congreso de Antropología que nos reunió acá, a Cristina, a Carmen, a José, que es el que insistió en que me invitaran. Entonces, me parece, es clave porque esto permite ver cómo tenemos una cantidad de temas comunes, cómo podemos compartir, cómo podemos entrar en diálogos que a veces requieren reforzarse. Estamos cada disciplina y cada área a veces desde otro punto de vista y no nos encontramos. Pero, sobre todo, es un honor poder acompañarles y también poder compartir esta conferencia. ¿Desde dónde hablo? Pues vengo de trabajar con pueblos indígenas hace muchísimos años, muchos. y con mujeres indígenas también en los últimos 20 años. Y toda esta relación, todos estos procesos que articulan territorios, pueblos indígenas, son todas las problemáticas ambientales y los conflictos ambientales. Y hoy en día quiero plantear varios elementos en esta charla que fue un reto preparado porque quiero articular muchas de las propuestas de análisis que tengo para dos procesos que se vienen liderando. Una, los procesos nuevos y recientes de la transición energética, que la transición energética es algo multiescalar e interdependiente y nos articula a todas y a todos en el mundo. Y también todos los debates y propuestas que tienen las mujeres huayú. De mis últimos trabajos, vengo desde el 2018 trabajando en la Guajira. Y ahí se reconfiguran unos escenarios bien interesantes y bien complejos para el pueblo huayú y para las mujeres huayú. Después de 40 años de una mina de carbón en su territorio, muy recientemente se da inicio a la transición en la zona. Entonces, a partir de ahí, hablo y entro en conversación y análisis con algo que el día de la inauguración planteaba Rosana, que era la necromaquinaria. Pero aquí lo que yo quiero abordar es cómo el capitalismo y el capitalismo verde tienen otro tipo de maneras de articularse a través de lo estético. Y eso es parte del elemento que voy a plantear. Pero también cómo emergen alternativas a partir de las mujeres. Entonces, en esta propuesta, yo parto de problemáticas que son muy comunes. Ayer estuve presente en muchos de los paneles y conversaciones y charlas y ponencias sobre todo lo que implica cambio climático y todo lo que implica todos los procesos extractivos. Cambio climático nos atraviesa, yo he venido trabajando hace muchísimo tiempo, cambio climático, pero ahora nos aborda la descarbonización y la transición energética, que surge como uno de los debates claves a nivel global, pero que se vuelve una política global y se vuelve también un proceso que articula movimientos sociales, que articula propuestas locales y que se atraviesan por una serie de contextos en los cuales se van a aplicar, como son los procesos que se aplican, por ejemplo, en Colombia, pero no solo en Colombia eólica, sino, por ejemplo, en el territorio olenca, en Honduras o en el territorio indígena Oaxaca, que es cómo se implementan en contextos de desigualdades estructurales e interseccionales, que hace que aquí, en esos contextos, implementar estos proyectos sea mucho más complejo. Y algo que venía trabajando de tiempo atrás, pero que quiero que reafirmo cada vez más, esa ecogubernamentalidad climática, que ahora se centra en la transición energética y que plantea unos retos en torno a energías verdes y azules. En ese contexto, me parece clave empezar a analizar esas problemáticas ambientales que pasa con la transición energética. La transición energética ahora tiene el justa o las transiciones alternativas u otro tipo de discusiones, pero la transición energética como tal, para mí fue un llamado de atención con un momento dado, hace aproximadamente dos años, donde tanto movimientos sociales, movimientos locales, como las instituciones públicas y la política gubernamental planteaba transición energética como una salida. Y a mí me parece, me parecía y me parece que un mismo término no puede aglutinar tantas concepciones y que hay que repensar. Y ahí empecé a trabajar transición energética. y cómo repensar y qué implica, qué implica la transición energética en términos de esos tres escenarios que ponía de unas desigualdades extremas y unas desigualdades como en el contexto de la guajira. La guajira me permite entender y poner en diálogo con un proceso que venía dándose en la guajira después de 40 años de explotación de carbón, donde la fuerza política de las mujeres guayú logró posicionar estos debates a nivel nacional e internacional, pero que luego, con los procesos de transición energética, se perdió la fuerza política que tenía. No porque no con esa fuerza política, sino la incidencia política en contextos nacionales e internacionales. Y eso es algo que me parece clave. Entonces, de aquí en adelante voy a poner un diálogo entre esos debates globales, cómo se localizan, pero también en qué contexto se da. ¿Qué pasa con esa transición? Cuando lo tomo de la transición, nuevamente a la desigualdad. Porque todos los análisis que empecé a hacer sobre la transición muestran cómo la transición energética se ha convertido en muchos contextos en un pretexto verde. Es un pretexto verde para poder continuar con procesos de transformación territorial, procesos que se dan volviendo a pensar en la guajira. Es un contexto donde se van a implementar una serie de proyectos, no solo en territorio indígena, sino en otros territorios más allá del contexto indígena, en territorios también campesinos y de afrodescendientes y afroguajinos. Otro de los elementos es que, como les planteaba en un momento dado, cuando este concepto se vuelve común, despolitiza y copta muchas de las demandas de los procesos locales, y esa apuntación también diluye los procesos previos o de extractivismos. Los procesos de extractivismo son muy claves en América Latina porque a comienzos del siglo XX exacerbaron las desigualdades y las violencias inusitadas hacia las mujeres, a los cuerpos feminizados y al ICSEE y a los territorios feminizados. Entonces, esas violencias generaron una exacerbación que, con la discusión de la transición energética, se diluyen esos procesos. Se diluyen y hay titulares que habrán que decir ese extractivismo necesario para poder hacer la transición. ¿Cuál es el extractivismo necesario y cómo implica una apertura a nuevos materiales y nuevos metales? Pensando en la vagina nuevamente, al cobre, por ejemplo, y a otro tipo de materiales que se requieren. Y esto pasa a otro punto que es, a partir de ahí, analizas cómo se reconfigura el capitalismo, cómo se reconfigura en lo que se llama el ajuste socioecológico. Ahí retoma mucho de los debates del ajuste socioecológico que retoma ese contexto verde y ese ajuste socioecológico tiene una incidencia compleja y un ejemplo específico en la Guajira. A ustedes les muestro la Guajira, es la parte norte, la que está en rojo. Y este era el escenario de hace unos años de solo extractivismo de carbono y algunos otros minerales. Pero todo lo que es rojo es el territorio huayú. Territorio huayú que es legalmente reconocido, que es un territorio que es inemagable, imprescriptible e inalienable y que tiene derecho a autonomía y autodeterminación. Entonces, más de la mitad de la Guajira pertenece al territorio huayú y más de la mitad de la población también es huayú, siendo los huayú la población más grande de indígenas en Colombia. Entonces, este es el contexto que tenemos. Y a partir de ahí, ¿qué se reconfigura? En un escenario de 40 años después de carbono, donde la transformación territorial complejizó todo, en un clima semiestértico con un problema de escasez de agua, una escasez construida, como lo vimos en algunos de los ponencias ayer, esa escasez generó unas demandas también de las mujeres huayú y entre esas demandas se posicionaron los debates internacionalmente y nacionalmente de los derechos del agua al territorio y los derechos al agua. Eso es clarísimo porque reconfigura las demandas de los pueblos y posiciona un debate de lo humano en contextos internacionales y en contextos nacionales. Si bien venía dándose ese debate, temer que todo lo de la transición y una de las zonas más privilegiadas por los vientos es la Guajira, y ahí se van a implementar en muy poco tiempo 57 parques eólicos, 2.833 aerogeneradores en el territorio. Usted se puede imaginar la dimensión que tiene. Y lo que ha generado una reacción muy fuerte del pueblo huayú en la zona de la Alta Guajira es que irrumpió verticalmente la territorialidad e impuso unas nociones temporoespaciales completamente diferentes y logra plantearse otro tipo de estrategia política de las mujeres huayú, sobre todo, que me interesa mucho más, pero sobre todo porque toda la transformación del territorio, aparte de irrumpir territorialmente, se sitúa muy cercano a los sitios agrados y al igual que el agua, cuando les planteaba el agua como ser vivo, el agua como un ser que necesita su territorio y su lugar de intimidad, los vientos son vivos, los vientos son femeninos o masculinos, los vientos tienen fuerza, los vientos son seres que habitan el territorio y que los acompañan a través de los tiempos. Entonces, esto plantea una complejidad de relaciones que me llevaron a tratar de entender cómo son esas soluciones socioecológicas del capitalismo verde y cómo se instala en la Guajira y cómo, frente a unas dinámicas políticas que venían dándose en este contexto, pero que pueden ser similares a otros contextos, las mujeres huayú sienten, y el pueblo huayú en general, una ONG, sobre todo una organización de la parte norte que se denomina Nación Huayú, plantean que en este momento no se están reconociendo sus derechos y se fragmentan sus derechos. Y esto me lleva a tratar de entender por qué se dan esas transformaciones y ahí lo que en esa zona de extractivismo llega es este ajuste socioecológico que cambia completamente las dinámicas temporales, porque es de una inmediatez la transición, pero también de una nueva extensión territorial. Entonces, estos elementos generan unas reconfiguraciones completas y sobre todo porque hay unas regulaciones completamente diferentes políticas, unas regulaciones económicas y unas regulaciones frente a algo inminente que es el cambio climático, pero que permite también una legitimidad de una. O sea, se aprueban los proyectos porque hay una legitimidad global que, claro, ¿cómo no se va a hacer algo frente a la transición energética? Pero lo que realmente se generan son esas geografías de nuevas, nuevos extractivismos, son unas que implican mayor intensidad de capital en un lugar muy concentrado. Aquí van a ser 57 parques. De esos 57 parques, 3 son costa afuera y pertenecen a 10 países diferentes a Colombia, las empresas. Y las empresas tienen filiales en todas partes del mundo. Entonces, esta es como la dinámica que se da porque, además, este giro socioecológico-ambiental tiene algo de cómo asegurar en ese territorio, cómo ese territorio se asegura a través de una materialidad y esa materialidad son las infraestructuras. Yo creo que no habíamos visto tantas infraestructuras tan visibilizadas, algo que siempre la antropología ha analizado, cómo las infraestructuras a veces son invisibles y no las vemos, ¿no? Pero aquí las infraestructuras son claves. Entonces, en este nuevo contexto de esas soluciones socioecológicas del capitalismo, aparece algo que yo retomo de un concepto que planteó Macarena Gómez-Barris sobre zona extractiva. Yo retomo y la defino zonas extractivas del extractivismo renovable. Entonces, básicamente, aquí lo que planteo es que en ese mismo escenario, con esas características de temporalidad, de espacialidad, de reconfiguración del capitalismo verde, en La Guajira se reestructura completamente estas relaciones y aparte del extractivismo anterior, la mina se va de... la concesión se acaba del 2034, vamos a esperar que pasa, pero igual hay un proceso de una mina nueva al sur de La Guajira, que es de propiedad turca. Entonces, hay una reconfiguración de las dinámicas y lo que se da, básicamente, es esa zona de extractivismo renovable, ¿no? ¿Qué pasa con esta zona de extractivismo renovable? Que lo que plantea es una articulación de procesos extractivos convencionales con nuevos procesos extractivos o renovables y esto genera ese nexo entre renovable y extracción como una manera que se articula completamente. Ahí ya podemos ver cómo en todas las zonas, de manera similar, que esta zona de extractivismo renovable genera unas nuevas lógicas territoriales, pero también unas nuevas reconfiguraciones sociales y culturales y ambientales y unas dinámicas que, de mi punto de vista, despolitizan la acción política de la gente, ¿sí? Porque ¿quién se opone al gobierno? ¿Cómo se van a oponer al gobierno? Entonces, esta zona de extractivismo renovable tiene un sustento particular. ¿Cómo entender este sustento? Y ahí, a partir de ahí, abordó, ¿qué es lo que hace que la gente abrace? Todos abracemos, porque, pues, también tengo para hablar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que hace? Y ahí empiezo a hablar es cuál es la estética que una zona de extractivismo renovable tiene detrás. ¿Cómo se construye esa idea de desarrollo? ¿Cómo se construye esa noción de sustentabilidad? Y cómo aparece y se naturaliza, podríamos decir, y se vuelve como la estrategia. Y a partir de ahí analizo lo que es este régimen estético. Yo retomo de muchas teorías, no necesariamente de la antropología, sino de otros campos, para entender cómo son esas estéticas de la exposición. Esas estéticas, primero, porque generan una manera de cómo se produce esa estética en un contexto situado políticamente, históricamente. Y en ese contexto situado, todos los procesos que se elaboran a través de los objetos, a través de las infraestructuras, podríamos decir, de las ideas, permiten articular relaciones de mercado. Estas relaciones económicas y de mercado se hacen a través de unas ideas culturales que se imponen con este régimen estético. Ahí ustedes pueden ver, realmente quienes patrocinan este régimen estético son los bancos. Ahí está una cita de un banco internacional que dice, es la hora de invertir, ya la hora de invertir en todas estas, en las ebólicas, que es el futuro económico. Entonces, a partir de esa noción del régimen estético, analizo cuatro elementos que me parecen claros. Uno, ¿qué narrativas hay detrás de estas discusiones, de estas propuestas, de las ebólicas, pero también de las solares? ¿Cuáles son las narrativas que hay? Pero, sobre todo, hay algo que parece que son las narrativas del futuro, ¿no? Es el futuro. Casi todo está, el futuro está aquí, el futuro es hoy. O sea, es el futuro. Y ahí tenemos, de cualquier parte, ustedes ven, las invertían y el futuro ya llegó. Entonces, esa noción del futuro, y ahí es importante, esas temporalidades del futuro, pero también esa inmediatez de espacializar esas nociones del futuro, ¿no? Y la naturaleza y sus partes siempre se ha planteado así, pero cada vez más se vuelve una emergencia, ¿no? Como la función del viento, como la función de la luz solar, todo es una mercancía, pero siempre los escenarios son compensación y consumo. Y estos escenarios de compensación-consumo son interdependientes y lo que articulan son, en ese nexo de extractivismo renovable, estas interrelaciones que hay entre los extractivismos y otro elemento que surge es la materialización en objetos que garantizan el futuro. ¿Y qué es lo que garantiza el futuro? Las infraestructuras que están escritas en los territorios. O sea, es una inscripción completa en los territorios. ¿Cómo se dan algunos de los elementos? Pues hay muchos más, pero destaque algunos. En la narrativa, yo las llamo la narrativa de la ilusión, ¿sí? Es la inocuidad en el paisaje de las eólicas, ¿sí? Si ustedes miran un segundo, fluyen como el viento. Y casi siempre todas las imágenes son un fondo azul, una naturaleza ordenada y perfecta. Están siempre como aisladas, ¿no? Miren en cualquier página, aparece siempre así. Y esa naturaleza, no hay ni humanos, ni no humanos, y no hay ningún referente territorial. En el caso del territorio bueno, esta ya es de la nueva, uno de los primeros parques que se hizo. No hay un referente de la gente. Porque es una noción, es un futuro sociotécnico donde no existe la gente y no existe lo humano. Otra de las narrativas es ese mundo con soluciones verdes pero la eficiencia técnica. Lo técnico es, y esto es una página de una de las empresas, creo que es muy bien por aquí, que va a incrementar uno de los parques, y exactamente se resuelve el futuro. El conocimiento sociotécnico y corporativo es el que tiene ahora la manera de hacer la diferencia, de cambiar ahora, el mañana. Entonces, este tipo de narrativas para mí son bien interesantes porque construyen otras maneras de una desposesión a través del estético. Y el otro elemento que aparece son las territorialidades. Cuando les mostraba Mata de la Guajira, el Mata de la Guajira ya desaparece en los territorios indígenas, ya no hay gente. Son territorios para la inversión. Son zonas de inversiones verdes o zonas económicas. Ahí retomo de este autor que me parecía clarísimo porque es cómo se construye una expectativa del futuro a través de inversiones a futuro. Son inversiones a largo plazo. Y esas zonas económicas plantean eso. Son futuros modelados exactamente para que no tienen riesgos. Los riesgos son inocuos. Hay que hacer la inversión a largo plazo. Hay que invertir ya porque ese es el futuro. Y ahí está la representación en las políticas institucionales de cuántos millones se va a invertir en un territorio que ahora es un territorio que no tiene pobladores indígenas y que es un territorio vacío, listo para la inversión. Bueno, el siguiente elemento que es clave de esta parte son las materialidades a futuro. Son infraestructuras que se piensan a un futuro, pero ese futuro también es incierto porque mucho por la tecnología, muchos de los agrogeneradores duran 20 o 25 años solamente. Y eso es algo que no se piensa. Pero también son infraestructuras invasivas que nunca se muestran qué no requiere. Un agrogenerador requiere un espacio mucho más grande y nunca se muestra. Y esto hace que esas infraestructuras que se incrustan en el territorio y que tienen un tiempo corto de duración generalmente se invisibilizan y no se mira lo que queda en ese territorio. Estos son los elementos claves y aparece otro elemento que es el espectáculo, el espectáculo de esa tecnología. Y el espectáculo, este es recién el aerogenerador más grande del mundo, que lo acaban de enablar, el chino. Y pueden ver cuántos metros tiene, 242 metros de altura. Entonces, en estas estéticas de la disposición, el espectáculo verde o azul es lo que clima. Es el espectáculo del conocimiento y de lo sociotécnico. Y en estos elementos, entonces, ¿qué implicaciones territoriales tiene? Las implicaciones, pues, son... Hay sí... Es bastante antropológico y ideográfico, son esas implicaciones que tienen uno de los sitios sagrados que es el cementerio al pie de un parque bonito. Sí. El sentido de pertenencia al territorio, en este momento, hay una fragmentación de las demandas políticas de los pueblos indígenas, pero también una relación muy compleja, porque, pues, hay unos linajes planiles y hay una serie de negociaciones que se hicieron con autoridades no reconocidas, y eso ha generado también unas discusiones sobre la pertenencia y sobre las relaciones territoriales y con el mundo humano. Entonces, esas pérdidas temporoespaciales hasta ahora se empiezan a visibilizar las prácticas espaciales y significados, no, porque, si volvemos al número de agrogeneradores, 2833, el territorio va a quedar absolutamente atravesado sin contar con las líneas de conexión. Y estas infraestructuras que son invasivas muestran una violencia territorial, pero algo que también se ha denominado algunas académicas indígenas una violencia temporal. Esa violencia temporal daña el territorio y es una pérdida que suma con la larga historia de exposición, sobre todo en La Guajira, es decir, una historia colonial de exposición. ¿Qué implicaciones socioterritoriales tienen? Pues ya les planteaba, hay superposiciones, hay desconocimiento de conocimientos y prácticas, pero también es cómo se impone ese conocimiento sociotécnico que ya desconoce muchos de los otros debates que se venían dando y la transformación ecosistémica no ha sido considerada en todos sus análisis. Aquí, por ejemplo, en el primer parque de nuestra nueva generación, porque antes era un parque eólico que ya se va a cerrar, una de las autoridades, la luz cierran y no quieren que se ilumine el parque y bloquean y reclaman este derecho al consentimiento previo, libre e informado de cómo se reconocen sus derechos porque esos derechos se desconocen. ¿Qué síntesis que podemos ver? Violencia ontológica y epistémica como ya lo mostramos, es una violencia que ha transformado completamente las prácticas, pero también algo que no era muy evidente en muchas de las discusiones, que es la violencia temporal. A mí me interesa mucho mirar esa violencia de concepciones temporales que dábamos por hecho ciertos procesos, una violencia espacial, una espacialidad vertical del subsuelo, pero una espacialidad nueva, que es la espacialidad aérea. ¿Sí? Estas discusiones reconfiguran nuestras nociones territoriales en unas epistemologías territoriales relacionales que implica otro tipo de nociones temporoespaciales y que nos retan de cómo entender esas espacialidades verticales, ¿no? y esas temporalidades en unos espacios, pero las espacialidades de todos los seres vivos. ¿Cómo son las temporalidades y espacialidades de lo no humano, de los vientos, de las emociones de los vientos, de las relaciones que tienen con todos los seres? Y esto a mí me reta de entender cómo vemos esas múltiples violencias, ¿no? Pero cómo vemos unas múltiples violencias en un contexto de unas desigualdades estructurales previas que no ha transformado esas desigualdades. En ese contexto, estos extractivismos muertes exacerban nuevamente las desigualdades, esas desigualdades estructurales hacia los territorios indígenas y en la violencia política, porque, volviendo a lo que planteaba antes, esa despolitización de las acciones políticas porque ¿quién se opone a algo allí, no? En ese contexto, hay algo que también retomo de otros actores, ese es uno de los primeros. Había empezado ese parque, se paró el parque, sigue el DNL, y se paró, en parte dicen, por, digamos, la posición guayú, pero ya se había hecho un convenio, y eso es gigante, eso es lo primero que suspendieron. Parece que las ganancias no iban a ser como se esperaban. Entonces, en esas zonas de extractivismo renovable y en esa discusión de futuro y en esas estéticas, algo que empiece a emerger nuevamente frente a esta discusión de descarbonización y energías y transición energética es ese cruel optimismo, ¿no? Verde, es cruel, porque había un optimismo en esas zonas económicas, es un optimismo a futuro, es una inversión a futuro, y en muy poco tiempo, se empieza a ya vislumbrar ese cruel optimismo que se tiene frente a esas expectativas y cómo se empiezan a desbaratar esos sueños de la transición, ¿no? Ahí, entonces, viene una parte que, bueno, y frente a eso, ¿qué? ¿Cómo entendemos, entonces, de esa transición energética? Para mí, tenemos que haber el tiro de la transición a las transformaciones radicales socioambientales. Las transformaciones radicales socioambientales las planteo como una propuesta para posicionar otros mundos frente al capitalismo verde y frente a estas zonas extractivas renovables. Entonces, esas transformaciones radicales socioambientales, ¿cómo se plantean? ¿Por qué emergen estas transformaciones radicales socioambientales? ¿Por qué pienso que en un contexto como la Guajira se da todo el escenario completo para que emerjan esas propuestas? Porque, básicamente, lo que veo yo también desde mucho tiempo de demandas, de demandas de reconocimiento de sus derechos, demandas de sus políticas de vida del pueblo huayú, pero, en particular, del centro de las mujeres huayú, son esas políticas comunitarias y afectivas de voluntad de vida. ¿Qué quiere decir? Ellas están demandando esa dignidad en su territorio, volver a entender su territorio, un territorio en sus términos, un territorio en sus relaciones con lo humano, con lo territorial, en su vida, en sus manejos y formas de vida. Entonces, estas políticas comunitarias y afectivas de vida están basadas en varios elementos que son en esas políticas de lo cotidiano, como a través de lo cotidiano, esa política de lo cotidiano, ese el hacer política desde otro punto de vista, permite una reconfiguración de sus demandas, empezar a organizarse y empezar a atender nuevas relaciones entre mujeres, sobre cómo mujeres amigas del viento, cómo el viento es clave, y reposicionar y visibilizar estas diversidades de relaciones entre cuerpos humanos, no humanos, y es algo que he llamado en otro momento que es esa acción política de las mujeres indígenas que emergieron y se visibilizaron a través de lo que llamamos desde afuera feminismos indígenas, es eso, repolitizar la vida. La lucha es el centro de la vida misma, es la circulación de la vida y defender esa relación cuerpos-territorios, entendidos como esa articulación humano-no-humano, bajo una ontología relacional donde los territorios también son del agua, en los vientos, regieren su territorio, otro tipo de territorio, entonces es defender esos cuerpos-territorios y colectivizar las acciones, ese llamado a colectivizar las acciones que por ejemplo lo ha propuesto muy claramente Lorena Camilar como el acuerpamiento, pero que se retoma en torno a América Latina como ese acuerpamiento y esas relaciones que permiten defender esos territorios y permiten colectivizar esas acciones. Y a partir de ahí, pues son esas defensas territoriales, esas defensas territoriales que emergen mucho de las fuerzas de las mujeres indígenas y que en este momento hay todas unas propuestas también de las mujeres a algo que es una, esa acción política, lo que llamaban en otro momento feminismos territoriales ¿no? Donde el centro es la defensa del territorio como a partir de estas discusiones de poner la vida por encima de todos estos procesos y que ofrecen un panorama político, un horizonte político de vida como plantea la de Tzu Tzu, frente a todos estos procesos ¿no? Este tipo de relaciones entonces hace que se articulen a otros procesos, a otras emergencias ecopolíticas. Y aquí trataba de sistematizar cómo este proceso que viene ligado a otros procesos logra articular unas transformaciones radicales socioambientales o tendría los elementos para esas transformaciones radicales socioambientales porque estas demandas de las mujeres en este contexto, yo puse el ejemplo de las mujeres pero puede ser el ejemplo de las mujeres amazónicas frente al extractivismo del pobre para la energía óbrica o frente a las mujeres que se oponen a la extracción de litio o hombres y mujeres que se oponen, pero estos movimientos logran articular una serie de acciones ecopolíticas globales entre ellas que articulan tanto las mujeres, los feministas o ambientalistas pero que logran plantear de manera transversal. Y aquí son ejemplos de situaciones similares con transición energética en diferentes contextos urbanos, en otros en Europa, en Alemania, en otro tipo de contextos que en últimas están empezando a replantear una autonomía en otros contextos pero una autonomía que tiene que ver con esas demandas de autodeterminación de pueblos indígenas y de autoorganización política en contextos de un proceso global frente al cambio climático. ¿Sí? Y también en ese contexto aparece en ese continuo donde se empieza a visibilizar a nivel de las acciones y las emergencias ecopolíticas lo humano en otros contextos. No con el mismo significado de las mujeres mujeres, pero sí entra este debate a plantear estas relaciones y estas emergencias es lo que permite otro tipo de procesos que me parece que vienen de la mano y que requieren repensarse también como nociones de justicia. ¿De qué justicia estamos hablando? De justicia ambiental relacional, pero también de justicia ontológica de justicia territorial. Entonces, tenía una justicia ambiental territorial y otras nociones de justicia y se articulan nuevos escenarios para lo que sería consolidar esas transformaciones radicales, socioambientales y territoriales que estarían confrontando esas zonas extractivas renovables y esas estéticas de la disposición que plantean que plantean estéticas. Rápidamente, 40 minutos lo logré, creo, y ahí las mujeres mirando el futuro que les dejó el tapón. Todo lo que hay al frente son desechos del tapón. Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En general, muchísimas gracias. Pues, si os parece, lo dejamos aquí. Así que, nos pido un fuerte aplauso. Aplausos. Y ahora, antes de en la tarde, nos van a dedicar las palabras de referida y cierre tanto Carmen Lameda, presidenta del Congreso de la Antropología 2023, como Cristina Sánchez-Cartero, presidenta saliente de ASAE. Por favor, Carmen, Cristina, se ve que es el gusto. ¡Edriamá! 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 No váis fronteiras. ¡Saúde y gocea! Buenas noches, buenas tardes todavía, ¿qué puedo decir para acelerar este, decimos es como un hueso de antropología, se ha ganado, no más, de ellas, voy a usar una frase que nos sirvió para sobrevivir al tramo final de la coordinación, decíamos, tenemos tiempo porque el Congreso no acaba con el Congreso, ahora queda ser el seguimiento, pero en este preciso momento toca también reconocer que esto ha sido una riada, dejando en evidencia la fuerza de nuestras antropologías hacia adentro y también hacia afuera, porque está claro que el objetivo de la visibilización lo hemos cumplido con creces, y quiero citar solo a Carlos Pineles cuando hablaba esta mañana del largo y difícil camino de profesionalizar la antropología y de cómo empieza a verse la luz al final del túnel y nos instaba a aprovechar el momento, y su frase, le pedí permiso para usarla para esta clausura, es, solo nosotros lo podemos hacer y solos no podemos. Gracias. Ahora es el momento de agradecer también. Muchas gracias, muchas gracias. La parte más agradecida es la que agradecer. Cuando Fuso Soto en la inauguración, nos levantó de los asientos, por eso teníamos tres de sonido y nos trajo el mar, nos trajo el mar aquí dentro, Castillo, porque este territorio también es del mar. Este cuerpo territorio ha estado muy presente en todo el Congreso, desde esa inauguración en el Teatro Colón, donde creo que fue un paso rotundo y firme de decir, aquí está la antropología de todo el Estado, de los diferentes lugares, internacionales de lugares, y también de lo que no somos la antropología de todos los humanos. Esa brutalidad de esa inauguración, creo que se nos ha quedado dentro, nos ha revolvido muchísimo y lo vinculo ahora con, nos ha hecho también mudar, mudar la piel. Esa experimentación de esa segunda plenaria que nos ha incorporada, nos ha metido en ese cuerpo territorio, yo creo que es lo que nos está incursando por todas partes aquí, que me hace llegar a lo que quería decir, que era la importancia de colectivizar acciones, también ha salido en esta plena red de cierre. Uno de los comentarios que más se ha escuchado por ahí era la alegría, la alegría de vernos, de estar juntas. El sonido de la risa suele estar ausente en estos eventos académicos y sin embargo se transmitía alegría por todas partes. A ver, nosotras de agotamiento, pero bueno, ahora ya también una fase de... ese paso, esa profesionalización, esa necesidad de visibilizar la antropología, esa que se lleva décadas y décadas y décadas haciendo, yo creo que cada vez bueno, pues estamos con pasos más firmes. Y la segunda de las cosas, y ahora te agradezco que me estoy admirando, es que quiero resaltar la cantidad de gente joven en el Congreso. Ha sido fantástico ver la mezcla de la asistencia en las sesiones. Aquí hablo con varios sombreros, ¿no? El sombrero de la expresidente de ASAE, desde hace una hora, Adolfo, Estadilla, me sucede en el cargo, pero también quiero... hablo con muchos otros sombreros. Uno de esos sombreros y los agradecimientos más institucionales se dieron en la inauguración, pero otro es como vice-directora del INCIP y que sí. Y quiero también agradecer, por supuesto, todas las instituciones y la Universidad de La Comunia. Pero el INCIP ha puesto un gran apoyo económico-logístico y ahí lo vinculo también con la Residencia Artística, el Laboratorio de Experimentación Etnográfica y también quería agradecer a Inigo y a toda la gente del equipo de producción que se trasladó desde Santiago aquí. Voy ahora, si no os importa, voy a ir mencionando a gente y sí que me gustaría que fuéramos aquí incorporándonos al mar. Si no queréis subir, sí os voy a obligar, porque es para la foto final. En la inauguración también decíamos que había un paraqué muy claro. Hay una situación de fragilidad, de vulnerabilidad muy fuerte y de desigualdad, de desequilibrio, una alicia entre la ausencia de un grado o un máster o cualquier tipo de estudios en la antropología. Pero por otra parte, la gran cantidad de proyectos que se están haciendo en la antropología, el fantástico equipo de estudios que se ha formado fuera, que vuelve y que está formándose en las diferentes universidades gallegas, en las asignaturas que tenéis, la UNED, la OSC, la Universidad de Vivo, la UNED, que está aquí. Pero se necesita ese fortalecimiento. Por eso quiero primero llamar a Iria Vázquez y al equipo de comunicación, los que estáis ahí, no os habéis dado cuenta de que hemos salido en casi todas las radios. Hemos tenido entrevistas cruzadas. Ha salido una prensa local brutalmente también. Un aplauso por su trabajo que fue en el equipo de comunicación. Ha sido un diseño también con mucha gente del equipo de comunicación y con las diversas unidades de prensa, de las universidades, también quiero agradecer a la Universidad de Vallevón, del CSIC. Pero es, a ver, lo de dar puntadas con hilos visibles. Sabemos lo que estamos haciendo y esto, gracias, gracias. El alma del Congreso llega a otra de las frases que se me deja. El voluntariado, que alucinante, por favor, subid todas las personas de voluntariado. Gracias, gracias, gracias. de Rosana Reguillo, que ha ido metiendo artículos por aquí y por allá, con unos textos muy sofisticados. Muchas gracias a todo el equipo de voluntariado, René Lupe. René Lupe. René Lupe, pensables, mañana, tarde, noche, a las 6.35 de la mañana cada día. Ya vamos para allá, había que organizar. Lupe ha sido, bueno, y René también, impresionantes. Gracias a Carlos y a Nia. Tenéis disponible desde hoy en la app el libro, por favor, subid. Sé que estáis abotados, porque tenéis parte de la página. Han ordenado un libro de resúmenes. Son resúmenes en realidad hace 7 meses. Entonces, están llenos de cosas que estaban hace 7 meses y no están hoy. Están las 6 pacientes. Había, vamos, es el libro y ya está allí. Y habéis hecho un trabajo fantástico, fabuloso, una implicación total. Gerardo, ¿dónde estás? Gerardo nos ha traído vino desde Portugal. ¡Adiós! Aplausos y pozo. A las 30 personas. Muy bien, agradecido. Aplausos. Aplausos. Lino, libros. Que me daba pena porque yo sé que José y Agustín han venido con él. digo, se me ven el libro que viene para 300 personas, pero no. Iré a Camaño, Sergio, toda la parte que de la Universidad de la Colonia de Turismo han estado organizando rutas, han estado preparando los proyectos. Creo que no están aquí, pero están con nosotras, en nuestro corazón, y también iban a subir. Por supuesto, Carmen, que no hace falta que insista, pero Lucía, que no puede estar aquí, y ha hecho... ¿Está? No, no, no. Es que se ha puesto... no puede estar aquí. José Antonio, Vivi, también iba a estar aquí, tampoco puede estar aquí. José Antonio, tienes que subir. Y me pidieron que no les den tu nada, pero el equipo más el nodo, gordo, de producción, Índigo, Sonia... ¿Estáis por ahí? Intenta. Gracias. Colectivizar acciones sí que es posible. Lo ha demostrado toda esta gente, pero nos lo ha demostrado el mar. Es que estamos ahí, dentro. Estamos en el mar, en esa... Mariluz, tendría que estar aquí, porque la valentía de Mariluz. Habrá mucha otra gente, bueno, sursa, pero bueno, mucha otra gente. Y si queréis, por favor, subid, que estáis aquí. Gracias al mar de esta parte y al mar de esta parte. El mar es que está aquí. Y de verdad, gracias a todas las personas que habéis venido y que habéis compartido estos días, han sido conversaciones, llevo bien pocas, pero el nivel de lo que me habéis ido comentando merece la pena. Así que vamos avanzando, yo sé. Y creo que a SAE, ya he venido para Adolfo, Adolfo está en ella, que a partir de la asamblea de hoy también continúa. Creo que tenemos, vamos, un camino por recorrer. Gracias a José Pascual y a Anarias, a Agustín Santana, a todo el equipo de allí, porque nos vamos a ver otra vez en el mar en 2025, en septiembre de 2021. Gracias. Gracias.